Los rumores acerca de la paternidad del conocido cantante de los corridos tumbados, Javi, continúan incrementándose. Anteriormente en el mes de enero, la influencer de espectáculos Chamonique aseguró que la novia del cantante se encontraba embarazada. Incluso informó que no llevaban una buena relación. Sin embargo, se desconocen los detalles de la identidad de la joven, que se ha ganado el corazón del intérprete, aunque mucho se dice que es la chica que tuvo aparición en el video oficial del tema La Diabla. Lo cierto es que en su momento la comunicadora no presentó ninguna prueba contundente de dicho embarazo, pero ahora recientemente ha publicado en su cuenta de Instagram el clip que hemos visto al inicio, asegurando otra vez la noticia, pues Javi se habría convertido por primera vez en padre de un hermoso niño a mediados del mes de febrero, poco después del primer rumor. En dicho clip, tal y como podemos notar, el rostro de la joven se encuentra censurado, para no revelar su identidad. Mientras que en una fotografía se puede ver al pequeño bebé con un atuendo en color verde. También es notable que la criatura se ve con un peso de poco más de dos meses de nacido, aunque solo se ve el brazo, que presuntamente sería del cantante. No se puede verificar que en efecto se trate de Javi. Por su parte, tanto Javi como personas cercanas al cantante no se han pronunciado al respecto, por lo que no hay confirmación acerca de este acontecimiento. Mientras que en redes sociales, los fanáticos e internautas se encuentran incrédulos, pues aseguran que todo se ha tratado de una confusión y de un chisme sin fundamento, pues el verdadero Javi que se ha convertido en padre es Javi Hernández Creus, un conocido exfutbolista y entrenador español, que actualmente dirige al FC Barcelona de la Primera División de España. Por otra parte, una situación que también ha despertado la preocupación entre los fanáticos del intérprete de los corridos tumbados ha sido la salud de la mamá de Javi, según se sometió a una cirugía estética, que le trajo complicaciones, llevándola a un estado delicado, por lo que ha tenido que estarse tratando en un hospital de Arizona. Por lo pronto, seguiremos indagando en más información acerca de ambas situaciones, si se confirma o se desmiente la supuesta paternidad de Javi, la identidad de la pareja del cantante, así como más detalles sobre el estado de salud de su madre. Recuerda dejarnos abajo tus comentarios y no olvides darle suscribir a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada. Zapsdrupero diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Zapsdrupero, seguro no ha sucedido.